La partida es la siguiente... Si ahora de la Nintendo nos vamos. Si ahora de la Nintendo nos vamos. Voy a tener que poner el megáfono. He dormido cuatro horas. La partida es la siguiente. Hay dos paratroopers o tíos de las fuerzas especiales que han caído en alguna parte del pueblo. La zona incorrecta... ¿Tienen para marcarlo con humo? No, pero tienen una tía en el de con nadie. ¿Vale? Son dos tíos que tienen una información muy valiosa, muy importante. Supuestamente tendrían que tener una bomba y el otro el código. Dime el número de móvil y les llamo. Pero no. Tan fácil no te lo voy a poner. Así he tocado con el móvil. ¿Vale? Entonces, son dos tíos... Y las llaves también. Muy importantes. Va a venir un grupo de rescate a por ellos. Que va a aterrizar el Black Hawk, con archo, en la esplanada detrás del castillo. Está tocado. Y van a entrar por aquella esquina de allí. ¿Vale? Solo por aquella esquina de allí. ¿Qué tienen que conseguir? Que los rebeldes no se echen encima a los paratroopers. Tienen cinco minutos para echarse encima. Van a entrar desde esta esquina de aquí y por el bosque. De la esquina del otro lado. ¿Vale? Va a ser un grupo de diez tíos. Van a ser cinco y cinco. Rebeldes, punto de resurrección. La caseta, esta no, sino la de atrás. Resucitan cada dos tíos. Al lado de las escaleras para subir, ¿no? Al lado de las escaleras para subir. Resucitan cada dos tíos y solo pueden entrar por esta esquina. Por este camino. Otros rebeldes. Entran por aquella parte de allí. Resucitan cada dos tíos. Y son donde los baños, donde la otra vez. Los que no vinisteis a jugar. Son como cuatro casetas blancas. Una tía y una cruz. ¿Vale? Más o menos aquella zona. Lo vais allí. Ahí me dan. Me voy para allá. Viene otro tío. Lo cojo y ya podemos salir. ¿Vale? Grupo de rescate. Tienes dos médicos. Estos son botiquines. Me dan. El médico me pone la cinta blanca. Estoy herido. Me vuelven a dar. Me muero. Me voy ahí detrás y vuelvo a salir. Resucitan cada cinco tíos. No. Demasiado. Son diez. Doce. Cada tres tíos. Mejor. Cada la posibilidad. Si no crees que te recuren, vas a resurrección. Exactamente. Si mi médico no viene porque han pasado diez minutos de reloj y estoy ahí muriéndome de risa, me voy a resucitar que a lo mejor hay dos tíos ahí. ¿El médico tiene vidas o...? El médico le puede curar cualquiera de su equipo. Pero tiene lo mismo. Si me dan, estoy herido. Me ponen la cinta blanca. Si me vuelven a dar, estoy muerto y me voy a hacer una resurrección. ¿Vale? No me puedo curar. No se puede... El yonkismo está prohibido. Entonces, los grupos de los rebeldes van a ser diez tíos. Cinco y cinco. Voluntarios. Para rebeldes no me llevo nunca. Un rebelde. Dos rebeldes. Tres rebeldes. Cuatro rebeldes. Oye, no, pero ya nos descontamos entonces. Cinco, seis, siete, ocho rebeldes. Tres rebeldes. Ataco, ataco. Tío, es que nunca he sido de los malos, tío. Lo siento. ¿Cuánto es un rebelde más? Sniper, otro sniper de rebeldes. Rebelde, güey. El rebelde, ven conmigo. Rebelde. Mira, búcate al rebelde güey, anda. Ah, hombre, te gusta el cabrón. Te estoy yo con eso, ¿eh? Era más fetico, ¿eh? Unico entonces, sniper, si no hay voluntario. Mira, ahí tienes uno, ya está. Aquí va el coño aquí. No, 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 quédate con el yusel, que si no va a lo que era ahí. Ya está hambre, ¿no lo ves ahí? Uh, tío. No, que yo voy a ser, sí. ¿Cuántos quieres tú? ¿Cuántos quieren, eh? ¿Ya están? Nueve, tío. ¿Se te han ido ya? ¿Se te han ido ya? Cinco. ¿Eres rebeldes también? Sí. ¿Talón? Se están quejando porque vamos con todos los níperes. Yo soy rebelde porque somos rebeldes como son así, llevan brazadete naranja. No me jodas, tío. No me jodas, tío. Soy rebelde. Yo puse la crema de... No, yo puse la crema de... No, yo puse la crema de... No, yo puse la crema de... ¡Gatos, te he dicho que tenía mi pelo! No pasa nada, me esconderé muy bien. ¡Me he dicho que tenía mi pelo! No, yo puse la montaña, pero encima de... No sé, no sé si te lo tenés con nada, no es bien. Por frente. Digo, joder, te voy a estar pendiente. ¡Jejeje! 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 ¡Joder, c'está! ¡Jejeje! 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 ¡Que te quedes ahí, no te quedes atrás! Es un ecagrupo, como si te conocieran de toda la vida Si Si, si Bueno, te voy a poner el abrazo ¡Hasta la próxima! ¡Mira! 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 ¿Quién estaba en la casa? Yo, el tío en el lavabo. Hostia puta, mamá me han martirizado, nene. Fue usted resucitado y yo trabajé en cuatro y yo al baño. Y las paredes, yo la madre que los parió ahí está en el suelo. No me avisabas nada de donde estaba la gente. Te he dicho dos casas arriba. Ah, eso sí, eso sí que lo he oído. Pero ahí no se podía llegar, no se acababa ni el brazo. Esta por disparar la réplica, pero no tengo tan buena puta. No, yo también lo he intentado. Yo hacía así, yo hacía así en la ventana. Yo estaba detrás del muro y hacía con la ventana. Bueno, señores, han venido los Sides of Guerrilla. ¿Esta es la chica? ¿Han hecho diferencia? Sí, déjame un tiro, tío. Yo intento disparar con él. El rollo Battlefield. ¿Aguien ha jugado el Battlefield? ¡Fibura! 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 Bueno, la cuestión es de la siguiente manera. La trama es que aquí hay una bomba. Tiene información y hay que desactivar. ¿Vale? Haremos de la siguiente manera. El equipo naranja empezará desde aquí. Y colocará la bomba en la cocina. ¿La cocina se está hablando de aquí? ¿Vale? No sé, es que es fantástico. No, no huevo. El equipo azul empezará desde el teatro. ¿Qué es eso? ¿El teatro dónde es? Cine. Teatro-cine. Al final del camino. Al final del camino. ¿Vale? Tiene que venir hacia aquí y desactivar la bomba. C. Objetivo primario de los azules y objetivo primario de los naranjas. Hay una casa-cuartel en medio del camino. Entre esto y el teatro. Es una casa-cuartel que tiene como dos barandillas y tendrá dos banderas puestas. El equipo que viene primero, esto es naranja. No es rojo. Es naranja. Es naranja. Cabrones. Y esto es azul. Si yo, que soy del azul, llego a la casa-cuartel, que es mi objetivo principal, sacaré la bandera roja de donde está y la dejaré en el suelo. En el suelo al lado. Nada de tirar banderas a todas por culo. ¿Vale? Se quedará mi bandera azul. Por lo tanto significa que mi punto de resurrección está activado. Mi punto de resurrección se encuentra más alejado de la casa, no tanto como el cine. Es una especie de claro que hay, que ahora ya se lo enseñaré a mi equipo azul. Equipo naranja. Si conquista la casa, se acarra la bandera azul. Y el punto de resurrección son las cuatro casetas blancas donde estáis necesitando ahora. Sí, sí. Norma de resurrección. Una vez conquistado el búnker, se resucita cada cinco tíos. ¿Cada cinco? Cada cinco tíos. ¿Vale? Si los vemos más jugos. Equipo naranja. No tiene médico. Joder. ¿Qué pasa? En nuestro pueblo soltado. No, porque somos de por la naranja. Verás como tenemos un médico rápido. Equipo azul. Tenemos dos médicos. Pero... La cuestión es la siguiente. El equipo azul irá resucitando en la parte final del camino. Lo que es el teatro. Hay un camino que baja. Y ya hemos resucitado ahí detrás y haciendo oleadas de ataque hasta aquí. ¿Vale? ¿Vale? Resucitamos también cada cinco tíos. ¿Vale? Si conseguimos coger el búnker... ¿Vale? ¿Vale? Nosotros tenéis médico. El médico nos cura. Una vez. No, no. Espérate. Espérate. Es verdad. Hay que parchear. El médico es suyo. ¿Vale? Si nosotros recuperamos la casa del medio, nuestro objetivo principal, os obligamos a ir a médicos. O sea, no podemos resucitar allí. No podéis resucitar allí. ¿Vale? Si nosotros cogemos la bandera, nosotros tenéis médicos. Yo no había ido a por la bandera ni hasta hoy. ¿Cómo? Eso ya a lección. ¿Cómo funciona el médico de los naranjas? Igual que explicaba antes. Si a mí me dan, me ponen cinta blanca. Un brazalete. Si me vuelven a dar, estoy muerto. Tengo que ir al punto de resurrección. ¿Vale? Las cintas blancas, por favor, Condu y Rocky. ¿Podemos tener dos médicos que somos muchos? No, son los dos. Y ahora verás. ¿Quién quiere ser médico? Sí, hombre. Te lo vamos a decir a ti. Mira, a ver. Nadie quiere ser médico. Tira la cinta y nos repartiremos a nosotros. ¡Quieres al aire! ¡No! Esto es médico. No, no, lo blanquearemos. ¡Esto, tío! 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 ¡Esto es como la última vez! Me matan al médico para que alcanzas la cinta y automáticamente... Tiene uno y te empintas. Si te vuelven a dar, resucitan. Punto de resurrección de los narcas que están custodiando la bomba. La casa de allá atrás. La blanca. ¿Vale? ¿La bomba la podrás poner? La bomba tiene que estar ahí en la cocina. ¿Vale? ¿Vale? ¿Por qué? Tiene que estar ahí. No puede estar detrás ni debajo de... Nada, nada. Tiene que estar en la cocina. Entramos a la cocina, la desactivamos. Ojo al dato. Cogemos el disquete y nos lo llevamos. Vamos, querrilla. ¡Eh! 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 ¡Qué grande es que soy! No, 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 no. No, tranqui, tranqui. No, tranqui, tranqui. No, no, tranqui. No, tranqui. Tengo un cierto de tener falta. Sí. Eso funciona ahí, señor. Muy bien. Ahora está activado. ¿Vale? Un poco de atención, por favor. Claro, claro. Que me haces tanto que me haces. Pero cuando se sigues, se va a ir. Se lleva el reloj y me ves ahí, en el boso buscando el móvil para él para él. ¿Cuál es eso? De activar la que hace. Esto no tenía bomba. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Nosotros hemos de aixecar la tapa. Tenim 8 segundos. Un, dos, tres, cuatro. Ahora está desactivado. Pero... ¿Cómo la vuestra campaña? No, no. Si nosotros ahora lo hacemos, disminu la tapa, tenim 8 segundos. He de desactivar. Si, per lo que sí que estén nerviosos i tal, això petarà. Comencem a pitar, i haureu guanyat votos más rápido. Pudo estar muy bien. I això funciona així. Quan yo desactivo la bomba, agafo el disquet que ahí avall, y me lo anduc. ¿Y yo mando que el disquet? Y arriba hay agua. Exactamente. ¿Tú me has sentido que se está estampando a porta el disquet? Tiro en la cabeza. De tal vez el disquet está acá, que me lo quedo yo. Y ahora es que pasa. El disquet que hay que llevarlo. Sí, hay que tener que llevarlo a... Se acaba la partida, ¿no? Se acaba la partida, ¿no? Se acaba la partida. No, es que no sé. No, porque nos tienen que dar opción a nosotros, de que si, por ejemplo, cogemos el disquet y salimos corriendo, nosotros tenemos la opción a tres pasos de ganar la partida. y si a mí me disparan y yo llevo el disquet, pero yo también tienen que tenerlo. ¿Puedo ir yo a buscarlo o no? Puede ir cualquiera a buscarlo, pero si lo cogen a nosotros, ¿qué pasa? Y si lo cogen ellos... Se acaba, ¿no? Se acaba. Coge el megáfono. Se queda el agafónico. Quiero encintado, eh. Eh, apagarlo, hombre. Por favor. Por favor. Eh... General de los Andalazos. Te cuento en los Andalazos. ¿Cercate en el micro o...? ¿Cuántos has tú, Lucas? Ahora. Ahora. Y yo veo sobrepoblación, eh, como los Lemmings, todo peñazo abajo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí se tienen que suicidar los otros. Y aquí... Un, dos, tres... Un, dos, tres... El que chilla que se venga con nosotros. El que chilla con nosotros. Parcharemos esto. Dos. El que chilla con nosotros. El que chilla con nosotros. ¡Naranja! Hacerle la púa a los azules ahora. Nos pasamos al equipo naranjo, eh. Se van a cagar. Se van a cagar. Por no rescatarme. Eso es verdad, hombre. Ahora me paso, ahora me enfado. ¿Tú sabes que me ha costado todo ahí? Bueno, espérate. Ya me lo imagino. Las chicas hicieron el intento, eh. Sí. Pero es que no quería venir. Digo, te rescatamos. No, no, te... Eso es verdad. Las chicas fueron las únicas que aparecieron por ahí, por detrás. No, ¿qué? Les digo, pelaron desde el piso arriba. Ahora no se la vale. Que no subían ni por la escalera, tío. Estaban en la escalera. Vale, pues estas matas. Ya, eh. No, 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 no. Ya, eh. Bueno, señoras, aparte, es igual. Estamos. ¿Señor, por Dios? No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No. Bueno, señoras, aparte, es igual, ya. ¿Veis qué pasa por no rescatarlos? Como la otra vez, fuimos tres, ¿no? A ver, una cosa, se necesita cada tres tíos, ¿vale? Se necesita cada tres tíos. Hola, guerrilla. Es la partida de la altra vegada, la de los banderes, ¿vale? Ya os lo explican, ¿no? Es que me agrada lo del megafon, pero me he hecho parlo de sí. Ahora os curtaré por la radio y todo. ¿Dónde está? ¡Cubridme! Vale, vosotros que ya sabéis cómo funciona la partida... Le voy a quitar el megafon, porque ya me está tomando el huevo. Ir tirando hacia el teatro. Acordaos. Es verdad, llevad la bandera. Azul. No hace falta que recuerde que los Snippels son 20 metros. 20 y 30. ¿Es cerrojo o 20? 20 y 30. ¡Ey, Perú, tío! Cerrojo 30. De Barcelona son 15. 20 y 30. No es lo que yo he leído. Y dentro de la casa, semi-automático. Cuando alguien esté dentro de una casa, es semi-automático. Y para decir muerto, hay que apuntar a la persona. No vale eso de... ¿Por el nuestro? ¡Muerto! Detrás de una esquina. Es apuntarle y decirle muerto. Dale, dale. ¿Vale? ¿Qué pucho en aquel chiao que es? Empezamos en 5 minutos. Tú mismo, chavales. Ahora me coloco. Vamos. Vamos todos para allí. ¡Anemi! Ya se ven allí. Ya nos están esperando allí. ¡Vamos! 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 ¡A mí empeña a la una, eh! ¡Vamos! Están todos atrincherados. Si podemos avanzar por aquí a la derecha. Salimos. Tenemos tres ya. ¿Cómo está por aquí? ¿Cómo está el tema? Hay dos y por ahí al final hay uno. ¿Sólo hay uno y al final? ¿Ya? Hay dos y aquí siempre. Hay dos. Hay tres y aquí enlace. Hay dos ya enlace. Aquí hay de viergas. Ya, hay dos. Gracias. ¡Muerto! ¿Qué? ¿Cómo ire? ¿Quién te pide? No hay cubridos alas que ibais por ese lado. Bueno, vamos de aquí y ya me voy a ir. ¿Cómo lo tenéis por ahí? ¿Cómo lo tenéis? Complicadillo. Complicadillo, pero divertido tío. ¿Vamos? ¡Juego! ¡Suerte! Me voy a recargar un poquito. Papearlo. Bueno, tenemos una mira. Pa' abajo porque allí es imposible escoger. Y por allí solo hay dos. Allí está el cristiano. Pero haz que te está muerto. Vamos con ellos. ¿Está allí en la casa? Eh, la casa de la bandera está ahí. Sí. Ahí llegas. ¿Tú qué tienes automática? ¿En este de aquí? En este primero gordo, al lado del pilar. Sí. ¿Y qué? ¿Dónde está? Está por ahí. Se ha ido a la casa. En este video, ¿verdad? ¡No hay más que mítas! ¡¿Puat! ¡¿Puat! ¡VaIt! ¡Puat! ¡Va ¡Puat! 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 Puat! ¡Puat! 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 ¿No le llegas a él? ¿No le podéis dar a ese de allí? A él de allí, que me está disparando de lado. A él de allí, que me está disparando de lado. A él de allí, que me está disparando de lado, que me está disparando de lado. A él de allí, que me está disparando de lado. A él de allí, que me está disparando de lado. A él de allí, que me está disparando de lado. A él de allí, que me está disparando de lado. Por la calle. Vamos. A él de allí, que me está disparando de lado. A él de allí, que me está disparando de lado. A él de allí, que me está disparando de lado. A él de allí, que me está disparando de lado. A él de allí, que me está disparando de lado. A él de allí, que me está disparando de lado.